Estoy con Ana Mara y Roberto, cual de los dos más felices con el procedimiento de ella, que el miércoles pasado se hizo su libro con Trumpet y no quisimos perder la oportunidad de que él viniera también porque él nos decía, yo estoy de los más felices de que ella esté tan bonita. Cuéntame un poquito cómo te sientes, cómo te ha ido, cómo te ha ido en esta semanita. Una semana. Una semana. Me siento bien. Ya me quitaron los mensajes de siento bien. Contenta, satisfecha, cómo fue la recuperación, el proceso. Poco a poco, pero poquito a poco, ¿verdad? Que te vas sintiendo mejor cada día y el resultado fue el que querías, el que habías pensado. ¿Vale la pena? Vale la pena. Y tú cuéntame, cuéntame si vale la pena. Ya tenía una muñeca, ahora tengo una dama, muñeca. Ahora tienes una Barbie, una mamá hermosa también. Sí, que rico, ¿verdad? Sí. Qué rico tenerlos, baby, pero también sentirse contenta una, sentirse cómoda una también porque, pues todo lo puede ser dar y dar. También uno tiene que sentirse contenta y que sentirse cómoda. Y cuando tú crezcas y veas el cuerpazo que tiene tu madre, el cuerpazo que va a disfrutar tu madre, vas a estar también tan feliz de que hayan venido pues a My Cosmetics. Esta familia feliz, en parte también lo es, pues porque vinieron a My Cosmetics, porque se arreglaron, porque levantaron su autoestima. 305-264-9636. Ese es el número para que usted venga. Venga usted, venga su esposo, venga su niña, venga la familia entera. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636.